¡Suelta el aplauso, Puerto Rico! ¿Cómo están los que están allá arriba? ¿Los que están por el tránsito y aquí al frente? Para mí es un honor poderles presentar a todos ustedes a la única, a la incomparable, a la que es nuestra. Tenemos el privilegio y el orgullo de poder decir que es nuestra la bebé de América, del mundo, Iris Chacón. Uno, dos, dos. Uno, dos, un. ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo! ¿Eh? Que tomé agua ¡Gracias! El agua ¡Gracias! ¡Salud! ¡Qué bonito! Gracias a todos por estar aquí esta noche. Estoy súper emocionada, súper contenta de poder estar en este lugar tan hermoso. ¡Cónganse los míos! ¡Ay, Dios mío! Estoy orgullosa cada día más. Ahora digo yo, se me explica el corazón de ser puertorriqueña. ¡Listo! Gracias, gracias. Lo más bello que me ha sucedido en muchos años es que me hayan dedicado esta fiesta gracias al alcalde Miguel Romero, a su esposa. Bueno, vamos a pasarla bien. Yo les cuento algo. ¡Ah! ¡Ay, gracias, gracias! Yo les cuento algo. Esta noche yo hice una recopilación de todas las canciones que a ustedes les gustan, canciones que nadie ha escuchado desde hace muchos años y las he traído para todos ustedes. Y dentro de eso me dijeron que hiciera las maracas. Así es que los bailarines que estén en el público y quieran bailar y ser los futuros Chacón Dancers que me avisen porque lo tenemos aquí para que suban por aquí y le ponemos a bailar. Por ahora voy a cantar un tema que yo sé que les gusta a todos ustedes. A mí me encanta y es un tema de los que me pidieron. Dice así, maestro. ¡Hap! 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 Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado por amor Porque nadie me ha querido nunca Yo soy rebelde porque siempre y sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente en comprensión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mi Como encargo de una amistad Y soñar y reír Y olvidar el rencor Y cantar y vivir Y sentir solo amor ¡Guau! ¡Guau! Yo soy rebelde porque siempre y sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente incomprensión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel me es feliz Y quisiera lo que hay en mí Cuando cambio de una amistad Y cantar y reír Y olvidar el rencor Y cantar y vivir Y sentir soy amor Y sentir soy amor Y sentir soy amor Y sentir soy amor ¡Habllo! 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 ¡Solo contigo! ¡Solo contigo! ¡Solo contigo! ¡Gracias! 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 ¡Ay, espérate! Como que se me cayó algo, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Sé que si no se cae ahora ¿O el micrófono es muy grande o falta ropa? Falta teletrabajo ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Bueno, vamos a hacer entonces un tema ahora que se me erredó esto con el cable que del micrófono y la cosa ¡Vamos a ver! ¡Qué viene, maestro! ¡Ah, es libre! ¡Ah, ok, ok, ok! ¡Mira! ¿Cuál? Esa viene Esa viene Una de las canciones Que me pidieron En mi página de Facebook Y en mis páginas Es esta canción que les voy a cantar ahora Maestro ¿Cómo dice? Quiero llegar Con tus brazos abiertos a ti Para una última vez Yo viví En tus pies Yo Yo quiero sentir Que podemos hacer el amor Sin tener que ocultar Y nos descanso Que la gente nos abra A los dos Amantes Libre Libre O que flota Entre los pies Libre Libre O que flota Es nuestro amor Quiero llegar Con los brazos desnudos de ti Con mis sueños descansos Conte por tu piel Yo quiero sentir Que podemos hacer el amor Sin tener que un contador En los del sol Y que la gente nos llame a los dos Amantes Libre Libre Un poco flota Entre los dientes Libre Libre Un poco flota Es nuestro amor Libre 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 Y tú no lo ves, tú no lo ves, juega con tu verdad Baby, amor, te quiero dar, no sé que le engañas tú Te sentes menos en fin, menos en fin, menos en fin Ok, salamaya feliz Yo soy de verdad porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha quedado con amor Pero oye cómo me están criticando Ay, criticando lo que no le gusta traer Lo que no quieren ser Ni conmigo entender Porque nadie me ha quedado con amor 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 ¡Suscríbete al canal! Por el pájaro paura, por el pez y la pecera, por mi amigo que está preso porque dijo el que piensa. Por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles sacados, por los cuerpos que torturan, yo te nombro, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la bronca contenida, por el nudo en mi garganta, por las bocas que no canta. Por el pecho de al destino, por el verso censurado, por los juegos apagados, por los hombres que prohíben, yo te nombro. ¡Libertad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 vamos denis hace el culo hace conmigo ya se mamiya derecha izquierda derecha izquierda otra vez mas derecha izquierda espera para adelante para atrás para adelante ahora todos listos vamos derecha izquierda para adelante para adelante que es fácil vamos rápido maestra vamos muy bien muy bien eh que es fácil vamos rápido maestra ¿cuál es tu nombre? Manuel avanza para Manuel vamos vamos con el voto a Jesús solo primero cuando tú me raya eso ven ven eso vamos 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 que bueno tan bueno tan bueno tan bueno pero que ahí Manuel a ver si te ganaste quema eso epa muy bien tu nombre Cecilia Cecilia ajá cumpleaño hoy happy birthday happy birthday Cecilia como dices Cecilia bótate ajá what a prop to go just like you mamá thank you activáse por lo menos ya está grande dale Cecilia tú sola primero cuando te ven con tú qué 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 ¡Gracias! ¡Gracias, espérate! ¡Entra otra vez, entra otra vez! ¡Entra otra vez! ¡Vete allá con ellos! ¿Cuál es tu nombre? ¡Tu nombre papi! ¡Cristin! ¡Un aplauso para Cristin! ¡La chapón negra! ¡Muy bien! ¡Verdale, Cristin! ¡Vamos! 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 ¿Cómo que les gustó el alto, chicos? ¿Cómo que les gustó el alto, chicos? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién no paría? Ok, espérate. ¿Qué quiere? Él tiene un sueño de que el chuno le toque los timbales. Espérate, ¿qué pasa este? Ok, ¿yuno? Dale, ¿yuno toca? Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Qué chulo! ¡Qué lindo! ¡Ven gente tan bella! ¡Ven! ¡Dime los nombres! ¡Nelson! ¡Nelson! ¡Allá! ¡Natalia! ¡Natalia! ¡En los coros! ¡De Maquia en la guitarra! ¡Aquitos! ¡No! ¡Se miran mucho cuando están por allá abajo! ¡Ay! ¡Adner! ¡Adner! ¡Wow! 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 ¿Y qué más? ¡Coque! ¡Ay! ¡Coque! ¡Beso! ¡Beso! ¡A mi director Cucho! ¡Dale maestro! Y un fuerte aplauso ¿verdad? ¡A mi director musical! ¡A mi director musical! ¡A mi jevo! ¡A mi jevo! ¡A mi jevo! ¡Yuno Faría! ¡Maestro! ¡A mi jevo! 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 Tú y yo acabamos de cumplir 47 años de casados 47 años juntos eso es maravilloso ¿Verdad? Ya casi tenemos los 50 Porque nosotros nos conocíamos Antes de casarnos Ya nos habíamos conocido En la música La música nos unió Y nos mantiene unidos Así que gracias mis amores Un aplauso a ustedes Bueno, antes de continuar Tengo que darle las gracias A nuestro querido alcalde Miguel Romero Que se ha apuntado maravilloso Ha sido una experiencia Espectacular también Gracias don Miguel A su señora reposa La primera dama También que darle las gracias A los técnicos De las luces Al sonido Maestro Un aplauso Y entonces Este aplauso tiene que ser bien fuerte Porque Yo no sé si ustedes saben Que en estos días Una de mis bailarines más preciados Que llevaba conmigo 47 años bailando Edio Yola A los chicos A los chicos Jorge Jorge Yo te amo Girán Lo quiero Lo quiero No se vayan No se vayan También quiero aquí A mis chicas Ilka Ilka Ay tan bella Estas son mis nenas Ya dai Ya dai na Le amo Le amo Gracias chico Chica 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 No se vayan 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 Gracias, el tiempo está contado, así es que no voy con esta que dice así maestro como dice ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuerte el aplauso para Iri Chacón! Nuestra homenajeada acaba de presentarse en la tarima del quinto centenario en las fiestas de la calle San Sebastián. ¡Otra, otra, 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 otra. Y en la salsa hay que obedecer porque nosotros somos por Iguapaque. ¡Aplauso nuevamente para nuestra Irii Chacón! Y... ¡Ahí está riquito, te voy a dar mi poder, nunca estaré contigo! ¡Ahí está riquito, te voy a dar mi poder, nunca estaré contigo! ¡Ay, que me tomo con mis manos, de ese de amor me adecido, que no soporto de un día amado, si me interesa blanco! Y... Ay... Ahí, ¡Ahí está riquito, te voy a dar mi poder, nunca estaré contigo. Ay, que me tomo con mis manos, de ese de amor me adecido, que no soporto de un día amado, ni ese de amor me adecido, Ay, cariño, te voy a dar cuidado, ay, se me ven conmigo, ay, cariño, te voy a dar cuidado, ay, se me ven conmigo. Me entregaré en tu plaza, a lo caliente en tu pecho, se enciende la mesa en tu plaza. Ay, cariño, te voy. Ay, cariño, te voy a dar cuidado, ay, se me ven conmigo. Ay, cariño, te voy a dar cuidado, ay, se me ven conmigo. Ay, cariño, te voy a dar cuidado, ay, se me ven conmigo. Ay, cariño, te voy a dar cuidado. Ay, cariño, te voy a dar cuidado. La gente américa es el mundo La fuerza de tu amable Y la gente amada Que se entienda, que se entienda Vamos con los ricos Gracias